Buenos días a todos, estamos saliendo aquí a las 7 y media de la mañana. Muchísima nieve y sigue cayendo. ¡Suscríbete al canal! Estamos en el camino hacia la casa desde la universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, veamos cómo nos va por aquí. Ahí está la granja de la Edad de Hierro. Son casas reconstruidas de cómo sabían vivir hace cientos de años. ¡Suscríbete al canal! Normalmente toma unos 15 a 20 minutos caminar a la universidad. Así llueva, agasol, nieve, todo. Lo único que detiene es la pereza. Estamos en el centro de Stavanger, son las 9 y media de la mañana. Aquí está el lago de la ciudad, que se llama Breia Vanet. Aquí viven muchos patos, gaviotas y también unos cisnes. Ahorita acabamos de desayunar con Región Stavanger. Aquí, aquí, en el Hotel Thon. Aquí, en el Hotel Thon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está la Catedral de Stavanger. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya podemos ver la torre. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, premio mayor! Noruegos esquiando justo en el centro. De la ciudad. Hay tanta nieve. Uno puede ir esquiando. Bueno, ya falta poco para vernos. Así que... ¡Hasta la próxima! ... ... ...